¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una vez más a un feliz junio para todos ustedes el día de hoy Hoy tengo que platicarles mis clásicas y story times Lo que acá llamo la gente loca Fíjense que, perdón pero tengo que voltear ya se me estoy trabajando Fíjense que fui hace dos días, que dice que descansé, que fue mi descanso Entonces saliendo del hospital donde yo me encuentro haciendo mi servicio social Pues en la esquina hay una peluquería Entonces a mí se me hizo fácil, dije ah pues voy y me corto el pelo ahí Ya nomás para irme a la casa que es casa de ustedes Y ya es normal ¿no? Pues abro suavemente Me dio mucha pena porque está siempre cerrado Me pregunté Buenas tardes ¿Tienes servicio? Sí, claro, me hizo muy amable como siempre Es gente, ya veo que aquí en México la gente es bien, bien linda y bien amable Entonces pues yo me metí a, a como de mis chivas Sí, porque mañana va a haber birria A como de mis cosas Y ya de este, pues me procedía a sentarme Pues ya me siento Me cubren con la, con el manto de invisibilidad que tienen ahí Y pues normal ¿verdad? Lo normal, lo normal en las peluquerías y barberías Es que te pregunten Que corte quieres, como te gusta Que estilo deseas Te tocan el cabello si tienes gel En México usamos mucho gel, sobre todo yo Usamos mucho gel para que se mantenga muy duro Porque pues en mi caso estoy todo el día ocupado Por ahí tenemos un video en el que Les enseño mi, mi travesía de todo el día ¿no? Que corre para allá, que corre para acá Entonces, les comentaba que Pues ya me senté ¿verdad? Me puso mi manto de invisibilidad Dije, uy también pone las reliquias de la muerte Entonces ya veo que Que agarra la máquina y no me dice ¿Con el dos o con la cuatro? Yo me le quedé viendo ¿no? Dije, pues me gusta la dos ¿no? Así que esté bien cortito Obviamente la alhaja dice Que yo no me puedo cortar el cabello al ras La ley dice que debo cortarme el cabello Lo suficiente como para que la punta Pueda tocar la raíz Mírenme Así lo dice la alhaja Para que mi cabello sea kosher O mi corte sea kosher Debe tener esa cualidad Y ya las leyes raras ¿verdad? Entonces Pues le dije, ah con la dos Es adecuado, no muy largo, no muy corto Pues entonces me acomodo así de la alhaja Cuando me mete la máquina Jesús Ya me le quedé viendo ¿verdad? Y la dejé Y ya le metió otra Yo me gusta en honguito desvanecido Este con la dos Gracias Ya me queda viendo rara Así ya Agarro un peine Peine, no cepillo Agarro un peine Y me empiezo Los jalonazos, los jalonazos Y yo Oh, Jesús Porque si le pones un poquito de agua Es que normalmente Cuando los que saben Los caballeros que van a cortarse el cabello Normalmente se te humedece el cabello Con un spray de agua Un atomizador con agua Pues A mí no me puso nada Ni la bendición Ni nada Por lo menos una verajada No, ni eso No, ni una bendición Entonces Se te los jalonazos Y se le pone esa agüita Porque Ay, me duele De verdad me duele ¿No? Si tengo mucho gel Pero ¿No crees que es Un poquito fuerte? Ey Y me dijo Así en el avionazo Me tiró a loco Pues ya Ahí está Veo que Si me echó un poquito Después de agua Después de que me vio Sufrir Me echó un poco de agua Entonces ya empezó A suavizar un poco más El cabello ¿No? Y ya además Metió Vum, 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 vum Y yo Así No se parece a mi corte A mis 15 años de edad Ya he recibido Muchos cortes de cabello Guiño Guiño Entonces A esta edad Ya tienen Algunos cortecitos de cabello ¿Verdad amigos? Entonces Imagínense Ya sé Cómo trabajan O cómo es la idea Del corte de cabello ¿No? Ya sé que Se hace primero La marca de alrededor Se curvean Luego ya Con tijera aquí arriba Emparejan con máquina No sé Vaya Muchas técnicas Pues así nomás Vum, vum, vum Metió, metió máquina Y yo Señor Jesús De Veracruz Santo niño De la estación De Atocha En España Puede ser Entonces Imagínense ¿No? Empieza Entonces me dice ¿Y para dónde te peinas? Y yo así No me peino Normalmente Me lo alboroto Por eso te decía Que corto Pero Pues vamos Emparejándolo ¿No? Y me dice ¿Cuánto te corto? ¿Qué tal bastante? Digo Para que cuadre Con la número 2 Que me aplicaste Antes de preguntarme ¿Verdad? Me quedó viendo feo Así como que era Con sus ojos de odio Y yo así Está aquí De problemas Entonces Pues ya empezó Me agarró el cabello Y me hizo la medida ¿Te gusta? Sí Otro dedo más Por favor Ya pues me corto Mis dos dedos Ahí se ve Se alcanza a apreciar Mi cabello rizadito Miren Porque no me creen Que soy de cabello Semi chino Pero sí Sí soy de cabello Semi chino Me lo alacio Con poco peine Para que no se note tanto Porque normalmente Hay un pelo muy largo Y pues en el hospital No me dejan Entonces imagínense Ya empezó La chamanca Y zum 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 Empezó Y está Así que el tucu tucu Perdón Le robé la frase A chabolín Entonces ya Me emparejó Me acomodó Y me dice ¿Te gusta? Sí No Pero estábamos peor Está bien No tengo que ganar Así como los de Uber Que le pones Al Indriver Le pones 60 Y te pones 65 Para sentir que ellos ganan Entonces imagínense Y ya pues ya Me sacudió Me peinó Y ya me dice Es un Cobraron baratísimo Eso sí No voy a discutir El corto está bien No me hizo sufrir Ah Esperenme Antes de decir todo eso Entonces empezó Allá me hizo mi corte Y me dice ¿Y cómo quieres las patichas? Y yo Cuadradas Como siempre Normalmente Te ponen la máquina De hacer así Y pues bajan No Sentí el recado Sentí que me sumía A la 100 Señora Es una 100 No quiero 50 Sentí que la sumía A partir de la mitad Le botan Pa colmo Ya estaba yo bien cansado Tengo el servicio social Y el trabajo Entonces estoy parado Como cualquier peluquera Con su cliente Yo soy el cliente Y me dio un bajonazo Estoy No me hagas eso Que hiciste mucho la oreja Y yo así de Perdóname Me dio Me dio un bajón Y es que tienes la ventana de atrás Bien fuerte Y a ver Así como tengo aquí Una ventana grande En la parte de atrás Toda la luz me daba Y yo enfrente el espejo Aquí enfrente un espejo Entonces todo Me estaba atracando Todo Y entonces estaba así ¿Qué tienes? Pues que tienes mucho reflejo En la ventana Y pues estaba Haciendo su corte Moviendo sus movimientos Acá sencillos Y un otro Bajo en la ciudad Y mi muchacho Te voy a arrancar la oreja Y yo No me la arranqué Perdón Fue un desliz Ya 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 me recuperé Ya estoy bien Entonces me empieza A acomodar la parte Atrás de las orejas Empieza Y luego la nuca ¿No? Cuando Me fui para enfrente Ya me iba con todo En mi silla Así Ay muchacho Y yo Estoy bien cansado Tengo hospital en la mañana Trabajo en la tarde Vivo bien lejos Voy en camión No alcanzo a descansar Duermo menos de cuatro horas Todos los días Así que Perdónenme ¿No? Si me ven en los camiones Hasta ronqué En un camión Jesús de Veracruz No Esa será otra historia Que me agarre Que oso Pero bueno muchachos Solo quería compartirles Mi historia De mi nuevo corte de cabello Que miren Si está bonito ¿No? Digo No es el corte Que yo quería Pero me veo menos viejito Y a mi edad No tengo canas Imagínense lo más Pero bueno amigos Esto ha sido todo Ha sido un video muy pequeño Muy sencillito Muy conmovedor Que acompaña a esta historia Entonces imagínense Pero bueno amigos Espírense mucho Espero que se hayan divertido No olviden dejar su like Suscribirse Compartir Amigos Dejen sus comentarios Tengo mucho que no los leo No me han escrito Ya no me quieren Cuídense Ya tenemos nuevas temáticas Nuevos videos Estamos aquí para serviles O servilis O serviles O serviles